El VivoPad 2 ha sido lanzado en China en tres variantes de colores y dos configuraciones de RAM y almacenamiento. La última oferta del fabricante chino está alimentada por un Mediatek Dimensity 9000 SoC emparejado con hasta 12 GB de RAM. Tiene una pantalla LCD de 12,1 pulgadas con resolución de 2.8K y una tasa de actualización de 144 Hz. Alberga una batería de 10.000 mAh con soporte para carga rápida de 44 W. La tablet se ha lanzado como sucesora de VivoPad lanzado en abril de 2022. Precio y disponibilidad El VivoPad 2 se ha lanzado con un precio de 2.499 yuanes, unos 365 dólares, para la variante base con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento incorporado. El dispositivo también está disponible en variantes de almacenamiento de 8 GB más 256 GB, 12 GB más 256 GB y 12 GB más 512 GB a precios de 405, 450 y 495 dólares al equivalente de la cotización del cambio. Las opciones de color para el VivoPad 2 son Clear Sea Blue, Fireway Mountain, Ash Gray y Nebula Purple. Especificaciones y características del VivoPad 2 Funciona con Origin OS 3 basado en Android 13. Tiene una pantalla LCD de 12.1 pulgadas y 2.8K x 1968 píxeles con una tasa de actualización de 144 Hz. También admite contenido HDR10 y hasta 600 nits de brillo máximo. La tablet está equipada con un MediaTek Dimensity 9000, SOC con una GPU Mali G710 de 10 núcleos, emparejado con hasta 12 GB de RAM LPDDR4X y hasta 512 GB de almacenamiento. Para la óptica, el VivoPad 2 cuenta con una cámara trasera principal de 13 megapíxeles, acompañadas de una cámara macro de 2 megapíxeles. Para selfies y videollamadas, el dispositivo tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles. Las opciones de conectividad de la tablet incluyen Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.2 y un puerto USB tipo C. Alberga una batería de 10.000 mAh con soporte para carga rápida de 44 watts. El VivoPad 2 cuenta con 4 altavoces. Según la compañía, mide 266,03 x 191,60 x 6,59 mm y pesa 585 gramos. El VivoPad 2 está disponible para su compra a través del sitio web oficial Vivo en China. La compañía aún no ha compartido detalles sobre la disponibilidad de la tablet en otros mercados, pero probablemente lo hará pronto. No olvides darle like al video y suscríbete para mantenerte actualizado con todas las noticias.